Gracias. 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 Los poderes imperiales y las corporaciones capitalistas han incrementado extremamente la desigualdad a través de la globalización y estamos sumergidos en la rápida destrucción de nuestro planeta que produce tanto tragedias como nuevos movimientos de resistencia. Estas condiciones de nuestro tiempo contemporáneo son temas comunes para artistas que reflejan sobre estas preocupaciones globales desde sus propios espacios locales y geopolíticos. Y defiendo aquí que Centroamérica toma parte en ese diálogo, aunque no esté en ese libro global, y lo ha hecho en las últimas dos décadas con un idioma visual alternativo de prácticas experimentales, la cual le ha permitido una crítica de condiciones eopolíticas del ser, del ver y de lo que significa estar en este tiempo. No creo que aquí lo puedo, solo quiero hacer un momento. Así tiene que estar. En decir prácticas experimentales, me refiero a los nuevos medios que parten de las prácticas tradicionales del arte. Me refiero al uso del cuerpo a través del performance, al uso de las ideas en el arte conceptual, al uso del espacio vía objetos e instalaciones y las nuevas tecnologías. Me refiero a la expansión de lo que entendemos como el arte, a incluir lo efímero, el sonido, lo humano, los animales, etc. Esto no es decir que las prácticas tradicionales no continúan, porque sí, y también son experimentadas. Pero aquí solo me refiero a este lenguaje visual que emerge fuertemente en las dos décadas, en Centroamérica que distingue las últimas dos décadas de los anteriores. Y bueno, escribí esto en inglés y lo traducí, así que se me atoró un poquito es por eso. Pero, ¿qué transmite este nuevo idioma visual acerca de las condiciones de lo contemporáneo en la región? ¿Y qué aporta a un diálogo o audiencia global? La memoria, la inmigración, el transnacionalismo, la identidad y diáspora de Centroamérica, la cultura urbana, la criminalización, el neoliberalismo, el femicidio y temas de género. El arte contemporáneo de Centroamérica que se ha visto en las últimas décadas no puede ser reducido a solamente la descripción o representación geopolítica del cuerpo y del espacio del cual el artista produce su obra, sino es una enunciación visual desde una ubicación geopolítica y corporal específica. Y así vemos un aumento en temas contextualizados dentro de los procesos históricos de las últimas décadas a través de este nuevo idioma. Y aquí solo lo que voy a hacer es dar unos ejemplos. La transición de la región hacia un segundo periodo de posguerra no es una transición ejecutada fácilmente, aunque hemos dicho que ya estamos ahí, cuando tantas injusticias anteriores aún no han sido reconocidas o resueltas. Así, el tema de la memoria es significante en las últimas dos décadas. Por ejemplo, el performance del 2002, titulado El Grito de Benvenuto Shabahai, que ya escuchamos, y que vestido como los ancianos de su comunidad, interviene el ruidoso espacio de la ciudad. Allí, utilizando la matraca, un instrumento y símbolo religioso para la identidad indígena de Guatemala, reproduce el sonido de balazos, un sonido muy reconocido en su comunidad durante el conflicto armado cuando las comunidades indígenas fueron brutalizadas por soldados, pero una violencia con raíces coloniales. Proyectando este sonido a la ciudad, Shabahai no solo evoca la memoria en hacer recordar a los ciudadanos de la guerra que duró 36 años y todas sus injusticias, pero la misma y a través de la matraca, así como su imagen y presencia física, el artista importa un grito. Es el gesto y la matraca que evoca el sonido, su cuerpo y vestido lo que prescribe significado. Un sonido asociado con represión ahora es transformado por el artista en un grito de resistencia, de condenación. Un gesto que no puede ser expresado con una palabra o un texto o imagen en la misma manera, ni recibido igual. Siendo que la mayoría de los actos violentos en comunidades indígenas ocurrieron en áreas rurales y a menudo no reportadas o ignoradas, es significativo que Shabahai trae esta denuncia a la ciudad, a un espacio urbano. La transmisión, el grito, el gesto, sonido e intervención urbana son hechos posibles a través del performance, por lo que Diana Taylor llama el archivo y el repertoire, el archivo siendo resultado imagen estético de documentación del acto y el repertoire, ese acto efímero no reproducible. Juntos transmiten una enunciación del artista, un grito. Como ya sabemos, la violencia estatal de las décadas anteriores resultó en una migración masiva dentro y fuera de la región. Por lo tanto, nociones de espacio y movimiento han encontrado una nueva articulación que igual responde al fenómeno de las pandillas o maras y de un espacio urbano alterado y de comunidades transnacionales. Pero varias de las respuestas artísticas se revelan en oposición a las imágenes dispersadas en los medios, ofreciendo una posición crítica, no vista en los discursos de los gobiernos. En Ablusión, un video performance de Regina Galindo del 2007, vemos un ex marero cubrido en sangre quien lava su cuerpo con agua de un cumbo. La sangre gotea el piso de cemento, manchando el agua y creando un charco rojo bajo de los pies. Y así su cuerpo revela lentamente múltiples tatuajes monocromos. A fines del performance video, uno ve a un hombre expuesto a nuestra vista, un hombre limpio, uno que ya no es manchado con sangre, pero que sin embargo sigue marcado por la tinta en su cuerpo. En cada tatuaje, el cuerpo del hombre comunica una historia, una narrativa biográfica. Que se baña enfrente de un espectador sugiere que está consciente que su cuerpo inscrito será leído e interpretado por otros. Y sin embargo, en tomar cada medida para alcanzar todas las partes de su cuerpo, hay un sentido de agencia y propiedad en el acto de autopurificación, quizás autoperdón. Así como el cuerpo inscrito evoca las fronteras sociales del ser y entre otros, uno puede señalar a las simultitudes en las que la ciudad inscrita puede crear nuevas fronteras y reconfigurar los territorios espaciales y sociales. Pensando con Michelle Dissertal, el caminar como un acto de enunciación, uno puede ver la ciudad o lo rural, y a esto podemos agregar el proceso migratorio de uno a otro, como espacios performativos donde actos de transferencia comunican un conocimiento y identidad. Por lo tanto, además de ser un tema de interés entre artistas, esta estética urbana alterada también contextualiza los espacios que habitan y navegan. Por ejemplo, el trabajo del salvadoreño basado en Brooklyn, New York, Irving Morazán, alude a la noción que Arturios Arias ha nombrado como una identidad centroamericana-americana, una que divida lo centroamericano con lo estadounidense. En su performance, Coyote de las Pupuzas, del 2009, el artista lleva un tocado de coyote con influencias mayas mientras ejerce la antigua práctica cultural de hacer pupuzas, pero aquí en medio de una calle en la ciudad de Bronx, New York. Utilizando antiguas prácticas culturales al integrar elementos contemporáneos, su performance personaliza tradiciones que han sido llevadas por millones de inmigrantes a los Estados Unidos, Justa poniendo tradiciones mayas con un coyote que pase de contrabando de inmigrantes a los Estados Unidos, Morazán une nuevos y viejos jugadores al enturbiar estereotipos de una identidad centroamericana-americana. Asimismo, enturbide a medios como fundiendo su cuerpo con objetos codificados para crear una instalación performativa. El graffiti, el crimen, los vendedores, las plazas, marchas, migraciones, son temas con respecto a la ciudad urbana también. Vemos que las nuevas prácticas que surgen en las últimas décadas señalan la relación entre el arte y la cultura visual en la región como prácticas coexistentes que influyen, comprometen y contextualizan uno al otro. Esto incluye aún los aspectos menos fijos o obvios del espacio urbano que, sin embargo, son los más interconectados entre espacios urbanos y rurales, como los autobuses. Los niños que entran a los buses a base diaria a distribuir papelitos pequeños con los cuales piden dinero llegó a ser un nuevo fenómeno social de la cultura urbana en los últimos años. Rodrigo Pacheles trajo ese fenómeno social común en autobuses y en espacios urbanos a la inauguración de la Tercera Bienal de Nicaragua, donde cuatro niños ambulantes distribuyeron estos aviadores a los que atendieron la bienal. La intención del artista era sensibilizar al público a través de un encuentro con los niños, con el mensaje del aviador y los hisopos que los niños distribuían, para que al limpiarse las orejas pudiesen oír a los niños mejor. El trabajo fue concebido, un premio y el monitorio, dinero, fue utilizado para ayudar a financiar los estudios de los niños que participaron. La acción puso en confrontación un espacio social, el mercado informal de niños ambulantes que navegan constantemente la ciudad urbana, pero invisibilizados o ignorados con el espacio de un evento social nacional. Perteniendo a ese aspecto de pensamiento en torno a autobuses en los que pasajeros pasan horas diariamente, Simón Vega revela los aspectos visuales de estos buses urbanos, apropiando su estética, los colores, los textos y las imágenes, para transmitir los sueños y deseos populares de salvadoreños, sueños ligados con asuntos de migración, religión y el poder y amor y el sexo, a través de la instalación, la fotografía y el sonido. Son más una referencia a conductores y cobradores, quienes decoran y nombran los autobuses que habitan, en los que comen, socializan, trabajan con un potencial alta de muerte. Estas referencias perciben una función más allá del autobús, como vehículos de transporte capaces de ligar al país al mercado global. Más bien, a través de nuevos medios visuales, estas obras reconocen que como espacios extraordinarios, producidos bajo circunstancias específicas, materiales, históricas, sociales y estéticas, los autobuses de la región son un elemento de la cultura visual urbana, responsables por lo que Henry Lefebvre llama la producción social del espacio, un espacio social en movimiento. En referencia a los espacios sociales en Centroamérica, ocultados del conocimiento o vista social, también vemos cómo los nuevos medios son utilizados para criticar y dar a luz a esos espacios, a percibir las fuerzas sociales que los crean. Por ejemplo, el tema de una cultura urbana y de la emergencia de pandillas transnacionales, impone una reflexión sobre la criminalidad y las prisiones al diálogo artístico. Es un tema común en la obra de Jafís Quintero, que en sus instalaciones y performances, incentivado por experiencias investigativas y personales. En una obra video, hágalo usted mismo, parodiando el infomercial, un recluso se propone convencer al espectador que el cautivario no es un espacio tan lejano, que es un encuentro inevitable en cual se encontrará sumergido en un momento, y así experimentará esa violencia. Y con esa racional, el preso ofrece enseñar habilidades de supervivencia para cuando tales situaciones ocurran. La obra así alude a la venta y el consumo del temor como un mecanismo del control social del Estado, desafiando nociones y categorías contemporáneas de criminal o perpetrador, coloca la nueva cultura de temor como una extensión de la violencia política del Estado que dominaron en las décadas anteriores, un temor perpetuado a través de los medios de comunicación. Varias obras dan a luz los mecanismos opresivos actuales de temor y control para exponer la creación de un nuevo enemigo, del nuevo peligro a la nación, ya no el rebelde comunista o el guerrillero de la guerra, sino el marero o el criminal urbano. Esto nunca ha sido tan pertinente como lo ha sido en los últimos años, cuando el aumento de incendios misteriosos en cárceles de Centroamérica han terminado brutalmente con las vidas de cientos de reclusos, otra manifestación de limpieza social. Lo que se ve cada vez más son obras que combinan experiencias subjetivas de las condiciones políticas sociales en la región con un análisis crítico a través de un proceso investigativo de las fuerzas globales que crean las condiciones o políticas contemporáneas. Tal es el caso en obras como CIP 504, concebido por el colectivo Artería. La acción consistió en la distribución de pequeñas camisetas blancas en espacios públicos urbanos en Honduras y otros países latinoamericanos. El logo, las camisetas y el título refieren a las zonas industriales de procesamiento para exportación. La obra es resultado de una investigación a la proliferación de fábricas de explotación en los años 90 a consecuencia del modelo neoliberal que engendró condiciones de explotación e infracción de los derechos de obreras. En las ciudades en las que CIP 504 fue exhibido y las camisetas distribuidas con aviadores de información adjuntos, el colectivo organizó una serie de conferencias, debates, intervenciones públicas con la participación de trabajadores, asistentes sociales, filósofos y economistas. Más y más el aspecto investigativo, en combinación con prácticas experimentales, produce no solo un nuevo discurso estético, pero a la vez una subjetividad crítica. Y mientras la obra CIP 504 ofrece un contexto a los modelos neoliberales que producen la explotación de mujeres en Latinoamérica y al femicidio en las últimas décadas, así refiriéndose a una violencia más amplia, hay al mismo tiempo un interés en la experiencia íntima y privada de violencia contra la mujer, intereses que se preocupan por estándares coloniales de la belleza, estigmas sobre los cuerpos femeninos y sus funciones, así como el sufrimiento silencioso y privado de la violencia doméstica. Frecuentemente los objetos son connotaciones ya establecidas de la domesticidad o la feminidad, son utilizados metafóricamente para confrontar nociones tradicionales dentro de un contexto contemporáneo. Vemos ya sea esto a través de relación con el pelo y el ser como en el video instalación de Patricia Belli, en la que vemos a una mujer por detrás arreglándose o acariciándose el pelo rubio hasta que quitándose le revela al público que es una peluca, revelando la identidad de la mujer, la artista. En otro video de Priscila Monge, una voz masculina da instrucciones a una mujer sobre la aplicación de maquillaje, quien cuando voltea su posición de perfil revela las marcas de violencia doméstica. Vemos la idea de maquillaje como un elevador de la belleza y herramienta de seducción a la vez relacionado con la agresión y el silencio. Las estructuras patriarcales en Centroamérica presionan a las mujeres a conformarse al deseo masculino y hacerlo clandestinamente con riesgo de muerte. Este es el tema de Regina en himnoplastia. En esa obra la artista se somete a la cirugía plástica para reconstruir el himen, aludiendo a la dicotomía de la presión sobre las mujeres para físicamente satisfacer exigencias a una mirada machista y el prejuicio religioso de casarse virgen. No hay duda que la producción artística en Centroamérica en las últimas dos décadas ofrece características visuales y centrales que aportan a un diálogo de arte contemporáneo global capaz de dialogar con el arte en otras partes del mundo. Uno se preocupa por temas de las políticas locales mientras requiere y demanda un idioma visual más allá de lo que requiere el arte moderno. Dos, es interrogativo en su carácter con varias formas de preguntar. Tres, refleja contextos históricos y sociales mientras investiga la ontología del presente y de lo que significa existir con tiempo y espacio dentro de las condiciones de contemporaneidad. Está consciente de su simultaneidad con el mundo global, destacando elementos de conectividad con ese mundo. Transmite narrativas de urgencia, de estar con o sin tiempo o de las consecuencias de ser visto como frozen in time o congelado en el tiempo. Y transmite preocupaciones del ser subjetivo en contra una nueva imagen del mundo y sus nuevas y viejas configuraciones del poder. Y es aquí donde quiero realmente dirigir mi preocupación con ese vacío histórico de Centroamérica y esa tendencia de historializar el arte contemporáneo como arte global. No me refiero a las exposiciones o bienales internacionales o colecciones de museos, pero a un discurso epistémico. El punto no es tanto ese libro en particular, pero lo que creo es un reto que debe ser tomado seriamente ahora que entramos en esta nueva década y etapa en el arte centroamericano y que vemos este crecimiento de la noción de arte global como narrativa y discurso que se produce en este momento en otros lugares. La paradoja de esa historia contemporánea que se ve en el libro que mencioné y otros, es que afirma partir desde una perspectiva postcolonial y global. Es decir, admite que lo que es nuestro periodo contemporáneo es resultado de críticas postcoloniales y procesos de descolonización por todo el mundo desde los movimientos de los 60's. Pero como la debilidad del concepto de post-race, solamente reconociendo que los proyectos de la modernidad han excluido el sur de las narrativas históricas, no significa que la colonialidad del saber y del ver no están todavía presentes en sus instituciones de autoridad y de conocimiento. Al contrario, funciona aún más y con grande invisibilidad a través de lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad del poder. Con el pretexto de ser una historia global progresiva de arte, el occidente trata de empeñar su deuda a través de una expansión de geografía del arte, lo que Joaquín Barriendo llama geoestéticas, lo que actualmente resulta en un proceso de occidentalización del arte global. Es decir, lo que esa narrativa pretende hacer es con una inclusividad global del arte contemporáneo. Pero el problema no es inclusividad, el problema es que continúa a partir del mismo concepto, de un mismo origen, de una modernidad occidental. Así nunca cambiará la narrativa. El lugar solo agrega a otras geografías a su ya establecido canon occidental. Y como tal, resulta solamente en una expansión geoestética y hacia un mercado editorial. No arte global, sino una expansión geográfica de una narrativa eurocentrista. Expandiendo la geostética, se intenta crear un supuesto arte global postcolonial, pero uno ofrecido de parte del occidente al resto del mundo. Es por esta razón que creo que a pesar de las recién experimentaciones en el arte centroamericano, que ha hecho posible una enunciación visual crítica, no a la izquierda ni a la derecha, pero la colonialidad del poder, y a pesar de los crecientes reconocimientos internacionales para unos, los próximos retos para la región que demandan atención son epistémicos en su relación al arte. Las publicaciones, iniciativas educativas y de investigación son increíblemente clave y a la vez son las iniciativas menos financiadas y apoyadas. Es entendible ya que requiere mucho apoyo financiero, no es encantador, y los frutos de este trabajo no se ven visiblemente inmediatamente, sino al marco del tiempo. Pero una narrativa histórica del arte contemporáneo global no puede cubrir la deuda de violencia epistémica que la colonialidad del conocimiento ha causado. La omisión de historia siempre ha sido la forma más estratégica de violencia, ya no solo un acto físico, sino un proceso de violencia epistémica. Gracias. Gracias. Gracias, Kenzie. Invitamos a Ernesto. Gracias. 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 Gracias.